Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Después de un largo silencio social, Khan Yaman reaparece en Instagram y comparte un vídeo de ducha. Los fanáticos están emocionados por la reaparición de Khan Yaman en las redes sociales después de que un largo silencio social haya causado pánico entre los fanáticos. La estrella turca, querida por el pueblo italiano, volvió a Instagram después de perderle la pista durante semanas. Khan Yaman rompió su silencio religioso al lanzar un vídeo de campaña publicitaria de ducha esta tarde y devastó a muchos de sus fanáticos. En detalle, antes del final de la primera temporada de Viola Come il Mare, que se emitió en el canal 5, Khan Yaman se había perdido socialmente y se había refugiado en el silencio religioso. Soñador YMR. El actor principal de varias series exitosas como Rome optó por tomarse un descanso por un tiempo, evitando actualizaciones constantes para sus seguidores, como lo ha hecho durante años. Un silencio imperceptible entre los fanáticos ha llegado al punto en que muchos están preocupados por el silencio prolongado, temiendo que algo pueda pasar. Al final, sin embargo, Khan Yaman optó por poner fin a su desaparición social y lo hizo publicando un vídeo en las redes sociales que no pasó desapercibido. Vídeo grabado por el actor turco para la nueva campaña publicitaria del Dolce Angebane, Khan se deja ver bajo la ducha antes de vestirse y que abandonar el escenario. La actriz, cuyo vídeo arrasó en las redes sociales, se contentó con volver a verse en Instagram después de mucho tiempo. Una fan del actor comentó sobre la filmación de este vídeo, el cual compartió en su cuenta de Instagram. Ahí está la perfección y su nombre es Khan Yaman. Otro usuario de las redes sociales comentó, tal vez. Si es bueno, es bueno si es bueno. Otro usuario de las redes sociales dijo que estar alejado de las redes sociales durante mucho tiempo no afectó, su estado físico en lo más mínimo. Otro usuario de las redes sociales, que dijo, Khan siempre logra sorprenderte. Trajiste el verano de vuelta con este vídeo, comentó después de ver el vídeo del actor turco. Otro fanático de la actriz turca escribió, muéstrame. Piensa en esas botas de agua de la suerte que caen suavemente sobre tu piel. En resumen, el vídeo de Khan en la ducha causó caos entre los fanáticos que esperaban verlo nuevamente activo. Perfil de Instagram muy popular. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.